como a todos familia espero que estéis todos muy pero que muy bien como sabéis tenéis todo en mi descripción junto con el link a mis directos de twitch y también a mi comunidad discord donde sois todos bienvenidos a la free to play donde encontraréis muchísima información referente al videojuego y también a mi especial de sorteos donde podréis conseguir cosas gratis copas de batalla y bendiciones lunares estamos a menos de 6.000 seguidores para alcanzar la meta de los 60.000 y la verdad me haría mucha ilusión aparte de que haría un sorteo de 10 bendiciones y también tendréis estas fechas navideñas muchos sorteos y cositas gratis así que estar metidos a la comunidad porque también tendréis un montonazo de categorías de canales sobre todo de leaks por si os interesan vale así que darle cañita que tenemos en el vídeo de hoy pues hoy la verdad quiero ofreceros toda la información de última hora sobre el personaje sene viendo sus constelaciones sus pasivas sus habilidades etcétera etcétera como siempre estos vídeos pues la información es prematura y mi joyo puede llegar a cambiar todo lo que quiera cuando le dé la gana pero que es lo que pasa que hay gameplay ya del personaje y parece ser que esta información es bastante pues verídica el gameplay lo vais a tener en la descripción para que veáis ver cómo funcionan en verdad las habilidades animaciones etcétera etcétera pero obviamente no puedo ponerlo yo en pantalla porque ya sabéis lo que pasa que el strike viene dando duro igualmente si sois personas que no le gusta este tipo de información o sea de información prematura ya sabéis contenido de leak o lo que sea pues no pasa absolutamente nada podéis ir a ver otro tipo de vídeos que no va a pasar nada pero lo que queráis ver cómo va a ser el personaje parece ser cuando salga la 2.4 pues quedaros conmigo porque lo vamos a ver absolutamente todo ya sabéis un poquito del senen es un personaje que se supone que utilizará el lanza y será de 5 estrellas de elemento crío y un poco de su historia es que básicamente pues estuvo con unos cuantos adeptus y al fin y al cabo casi ya es uno de ellos vale antes era una persona normal una mujer normal mortal pero su mortalidad ya casi se está pues quitando vale y parece ser que ella casi es inmortal y casi otro adeptus más que ya sabéis que los adeptus pues duran más vale tienen más años de vida que pues por ejemplo los humanos para que nos hagamos una idea así que ya sabéis un poquito del lore del personaje aquí tenemos su método de ascensión vale que es básicamente por ataque porcentual estaréis pensando que no es lo mejor del mundo por ejemplo si la queremos llevar de ps vale que sería mejor por el día de crítico o daño crítico pero luego vamos a ver el por qué asciende por ataque porcentual vale en cuanto a sus estadísticas al nivel 1 de vida mil 11 y al nivel 90 a 13 mil que no está de todo mal ataque 24 hasta 304 al nivel 90 que está decente y la defensa 65 al nivel 1 y 830 en lo que sería al nivel 90 que es bastante en cuanto al ataque 0% nivel 1 y más 28 con 8% al nivel 90 cosa que está pues bastante bien creo que lo que vamos a ver cómo funciona con lo del ataque vale aquí vemos su ascensión los materiales esto se puede conseguir estas flores también mega floras y moras lo único es esto que esto será con enemigos de la 2.4 para que nos hagamos una idea vale vamos a ver lo que serían los ataques básicos de este personaje son los típicos ataques básicos bastante rápidos algún que otro posee diferencia de otros personajes como decía lin u ta o etcétera etcétera pero son pues eso los ataques básicos de cualquier usuario de lanza además el cargado es exactamente igual que en cualquiera de los otros personajes usuarios de lanza aquí estáis viendo lo que serían los daños a nivel 10 el talento de los básicos el primer hit 97 segundo 92 tercero 119 el cuarto son doble hit así que 59 más 59 y el quinto 156 el cargado 218 y el descendiente 126 y ya dependiendo de la altura pues se incrementa lo que sería ese daño vale los típicos básicos gente que vais a ver en lo que sería el que después la habilidad elemental es una habilidad elemental bastante curiosa porque porque tiene las dos modalidades que estamos acostumbrados ya la de simplemente presionar la habilidad o mantener la habilidad y dependiendo de lo que hagamos van a tener unos efectos u otros vale aquí tenemos la habilidad elemental que básicamente podemos utilizarlo como digo de dos maneras si simplemente lo presionamos lo que hará sen es tirarse hacia adelante como si fuese xiao y al enemigo que pille le hará daño crío además de ofrecernos este este estado que es de pluma helada vale y si después ya lo mantenemos pulsado en vez de simplemente pulsarlo es decir lo mantenemos un poquito lo que hará no es tirarse hacia adelante sino en el mismo sitio donde está el personaje donde está sen hará daño crío en área a los enemigos y también otorgándonos este estado que es easy quill que es el de pluma helada que lo vamos a estar viendo en todos los lados que es este efecto de pluma helada pues es que básicamente vale los los aliados del resto de nuestro equipo vale imaginaros tenemos a sen y cambiamos por ejemplo a rosaría pues rosaría hace un ataque normal un ataque cargado o cualquiera de las habilidades tanto la habilidad elemental como la habilidad definitiva pues todos esos daños vale todos esos daños ya que hacen daño crío vale como por ejemplo la ulti de rosaría van a estar aumentados según el ataque porcentual que tenga la propia sene por eso asciende por ataque porcentual y yo creo que ya os habéis dado cuenta de que va a ser un buffer bastante importante para composiciones en las que se lleven pues uno o dos personajes ya dos personajes de crío vale va a ser muy pero que muy importante por ejemplo combinaciones de ayaka con sene de ganju con sene todas las combinaciones posibles de crío que os estéis imaginando van a ser rentables vale los efectos que tiene la pluma vale la pluma helada básicamente también van a verse disminuidos por lo que sería a los enemigos que golpeen es decir si tenemos cinco cargas de pluma helada si golpeamos a tres pues ya sólo tendremos dos vale no sólo se nos va a quitar una sino que también va a afectar al número de enemigos que hayamos golpeado y cada uno de los personajes que tengamos en el equipo va a tener su propia vale cantidad de plumas heladas parece ser y ahora vamos a ver una cosa curiosa de esta habilidad elemental vale aquí tenemos el daño simplemente pulsando 243 manteniendo 339 en área y el daño que nos incrementa es un 76,75% creo que del ataque máximo de lo que sería sene cosa que es bastante bruto bastante brutal tengo comentarlo que creo que es exactamente igual a lo que sería vale el ultimate de bennett creo que sólo cogerá su ataque base más lo que sería el arma creo vale creo porque si es todo el ataque porcentual es una locura así que creo que va a ser exactamente igual que bennett en cuanto a lo que sería la duración de la habilidad 10 segundos y pulsamos 15 segundos y mantenemos y las cargas de pluma helada que obtendremos al pulsar son 5 y al mantener son 7 además el cooldown obviamente va a ser mayor cuando mantengamos pulsado si simplemente pulsamos 10 segundos de cooldown 10 de duración y si mantenemos pulsado 15 segundos de cooldown que es decir tiempo de espera para volver a reutilizar la habilidad por si no lo sabéis y 15 segundos de lo que sería duración es decir es una habilidad infinita está todo el rato dura lo mismo que tiene de culo es decir todo el rato vamos a tener el bufo esté en una habilidad elemental cosa que está bastante roto comentarlo ya sabéis que todas las habilidades que duren para siempre están rotas como por ejemplo el ojo de bal y un montonazo de cosas que duran todo el rato se nota se nota bastante vale después tendríamos la definitiva que se parece a la definitiva de hito sale otra especie de fantasma del propio personaje y hace daño vale se parece mucho a la habilidad elemental perdón a la vida definitiva de kazuha es un área muy grande en la que se utiliza la ulti y dentro de esa área te da una especie de bufos y demás y además cada dos segundos o 2.5 segundos no lo calculado exactamente pues sale como el fantasma que invocas al principio pegando como un corte de crío y haciendo daño obviamente de crío los enemigos que estén dentro vale o sea así se parece mucho a la habilidad de kazuha por ejemplo vosotros tiráis esta ultimate junto con una ulti de xianlin y todo el rato cada dos segundos 2.5 segundos vas a estar haciendo derretido para que nos hagamos una idea vale entonces el daño de la habilidad 181,44% a nivel 10 lo que baja de resistencias porque dentro de esa ultimate también baja resistencias tanto crío como físicas a un 15% que está bastante bien así que oye muy pero que muy ok y después lo que sea el daño continuo de cada 2 o 2.5 segundos 59,62% todo esto hablando de un talento al 10 vale para que nos hagamos una idea la duración de la ulti son 12 segundos y el cooldown tiempo de espera 20 es decir 8 segundos en los que no podremos tirar la ulti vale y lo que sería el coste de energía es 80 es alto pero es que el rango de la ulti si lo veis en el gameplay es bastante grande es exactamente yo creo que igual que el de kazuha así que imaginaros que es bastante enorme lo que sería el rango vale después pasamos con lo que serían las pasivas las pasivas ya sabéis que son una de las cosas más importantes y como siempre tenemos dos para dentro del combate y otra para fuera del combate la de fuera del combate es muy simple simplemente si tú quieres hacer una expedición del yue vas a tardar un 25% menos así que pues bueno para hacer expediciones está bien después las dos pasivas de combate muy pero que muy interesantes y muy importantes como digo vale la primera pasiva es que básicamente cuando los cuando los personajes están dentro de nuestra ultimate reciben lo que sería un 10% más de daño crío cosa que como digo y he dicho antes esto va a ser muy beneficioso para personajes como ayaka barachong y un rosaria en ganjo ya sabéis un poco vale simplemente se va a llevar con alguno que otro personaje de crío y vas a ver cómo ese personaje de crío que lleves va a aumentar mucho su ataque o sea su ataque su dps vale lo vamos a notar muchísimo y después la segunda pasiva es una pasiva bastante interesante que dependiendo del bufo que hayamos otorgado al resto de nuestros aliados si ha sido presionando la e o manteniendo la e vamos a tener otro bufo extra vale si damos el bufo de lo que sería pluma helada a algún personaje nuestro del equipo si lo hemos presionado vale si ha sido presionando lo que sería la habilidad elemental e lo que vamos a tener es un 15% más de daño en lo que sería tanto la habilidad elemental como las habilidades definitivas de nuestros personajes durante 10 segundos que eso es bastante vale pero si ha sido un bufo de pluma helada otorgado por mantener pulsado lo que sería la habilidad elemental e vamos a obtener que tanto los ataques normales cargados o descendientes aumenten su daño un 15% durante 15 segundos cosa que esta pasiva la verdad le da muchísimo juego al personaje tienes un montón de cosas que inventarte literalmente dependiendo de los personajes que llevas en el equipo si lo quieres lo pulsas si lo quieres simplemente pues lo mantienes pulsado o sea puedes jugar un poquito con esto y la verdad esta pasiva está bastante divertida bastante divertida y bastante fuertota vamos a decirlo así porque te da unos bufos interesantes un 15% de daño de habilidad tanto elemental como lo que sería ultimate es bastante y un 15% más de daño en tus ataques normales cargados y descendientes también es bastante durante 15 segundos así que esta pasiva muy pero que muy completa y pasamos con lo que sería perdón las constelaciones que sería de zen una de las cosas más importantes de para saber la gente si en verdad quiere tirarle más de solo sacar el personaje o sacarlo con alguna constelación y ver si en verdad pueden hacer que el personaje brille como tiene que brillar etcétera etcétera cuánto dinero se tiene que gastar y todo ese rollo así que vamos a verlas la constelación número 1 bastante sencilla tienes otra carga de la habilidad elemental cosa que está muy bien y ya sabemos por experiencia que darte otra carga de la e siempre está worth cuando es la constelación 1 ¿por qué? porque es muy barata entre comillas muy barata vale la más barata que hay la constelación más barata y la rentabilidad es bastante grande así que en cuanto a si os gusta mucho el personaje yo os voy a recomendar que si podéis invertir lo que sería el dinero y queréis sacar de la constelación 1 en cuanto a calidad precio va a ser bastante rentable después la constelación número 2 vale es que alarga nuestra ultimate 6 segundos vale y los aliados que estén dentro de esa ultimate que como hemos visto el rango era bastante grande van a aumentar lo que sería su daño crítico un 15% a los personajes que hagan pues daño crío básicamente entonces tú por ejemplo tiras con constelación 2 sencilla la ulti y dentro un chongyun va a tener un 15% más de daño crítico al hacer daño crío entonces está muy bien y volvemos a ver que va a ser un support de crío bastante potentor así que con ayaka cuidado vale pero cuidado después la constelación 3 es el más 3 en la habilidad elemental y la constelación número 4 es muy interesante pero lo único que hace parece ser es como darle un propio bufo así para que quite más os lo explico vale cuando activamos un bufo que desene de pluma helada vale vamos a obtener un bufo extra para nosotros que se va a llamar orden of frost es decir la orden de la congelación del hielo como lo queráis llamar vale que es lo que hace esto como una especie de eula vamos a ir a por vamos a ir pudiendo acumular cargas que cada una de las cargas es un 5% vale hasta un total de 50 es decir hasta un total de un más 250 por ciento de daño durante 60 segundos que es lo que pasa que con estas cargas lo que se supone que vamos a poder hacer con ellas es que cuando ya las tengamos todas vale imaginaros que mantenemos pulsado la elemental e vale la habilidad elemental e y en vez de hacer el daño que veíamos antes ahora vamos a hacer el daño que veíamos antes de la habilidad más un 250 por ciento de daño cosa que haremos en área literalmente entonces supongo que esta constelación es un poquito para eso vale para que en verdad se me haga más de ps tanto si mantenemos pulsado la habilidad elemental como si simplemente pues pulsamos una vez pero vamos a hacer siempre más entonces es un propio bufo para sí misma vale para que haga más daño y literalmente después la constelación 5 es simplemente el más 3 en la ulti y la constelación 6 es muy interesante porque porque las cargas de pluma helada no se consumen es decir todo el rato tienes los bufos puestos es decir no dependes ni siquiera de volver a utilizar la habilidad elemental todo el rato vas a tener las cargas entonces nunca se te van a consumir por así decirlo con que tienes la habilidad elemental y después espames habilidades con el resto de tus personajes etcétera etcétera vuelvas a sacarla la resete con la habilidad elemental etcétera etcétera nunca te vas a quedar sin ellas nunca siempre vas a tener el bufo del propio ataque de sene para el resto de tus personajes que hagan pues daño elemental crío para que nos hagamos su idea entonces está bastante rotita lo que pasa que bueno ya sabemos que las constelaciones 6 cuestan bastante dinero y no creo yo que sea rentable en cuanto a constelaciones la que mejor veo es la constelación 1 y la que yo creo que simplemente os podría llegar a recomendar si en verdad el personaje os gusta mucho y para terminar os voy a enseñar lo que sería parece ser que la lanza que saldrá en su banner de armas porque obviamente ya sabéis que todos los personajes nuevos salen con un arma específica que le van a hacer mejor vale siempre pasa lo mismo y mi joyo se saca pues unos cuantos dólares haciendo eso y es normal vale es lo que nos tenemos que comer banner tras banner y va a ser esta lanza de 5 estrellas que se llama calamity killer que no sé que será killer pero bueno calamidad de lo que sea y el ataque básico 49 hasta 741 cosa que como hemos visto que se parece a bennet lo del bufo le ha venido perfecto ataque porcentual 3.6 hasta 16.5 que esto bueno es secundario tampoco es que pase nada y aumenta el daño elemental da igual que daño elemental vale si tú por ejemplo le pones esta lanza a lo que sería utao utao va a tener un 12% más de daño piro por ejemplo vale pero bueno en este caso para sene un 12% más de daño crió hasta un 24 cuando la tengamos refinamiento 5 cosa que nunca va a pasar al activar la habilidad el personaje obtendrá el efecto joan dun durante 20 segundos esto que es que por cada segundo el ataque aumenta un 3.2 por ciento refinamiento 1 o un 6.4 por ciento refinamiento 5 cada segundo obviamente durante seis segundos es decir 6 por 3.2 un 20 por ciento más de ataque porcentual que es lo que pasa que esta lanza también coge estos bufos a los personajes que la tengan vale pero que estén en el banquillo es decir si sene utiliza una habilidad luego la vuelves a meter en el banquillo y va acumulando esto a los seis segundos en vez de tener un 20 por ciento vale tendría un 40 por ciento porque se duplica y si por ejemplo tuvieses esta lanza refinamiento 5 en vez de un 6.4 por 6 que sería 36 casi 38 por ciento de lo que sería ataque más sería 38 por 2 que sería pues unos 76 por ciento más de ataque porcentual que es bastante literalmente es casi multiplicar por 2 tu propio ataque entonces si está muy bien porque tiene esto vale tiene esto de por aquí que le va a ir muy pero que muy bien al personaje pero bueno como siempre ya sabéis que seguramente sacan alguna que otra arma free to play para llevarla con ella etcétera etcétera ya tendréis vosotros armas ya un poco reservadas para propio personaje probarla más dps y todo el rollo pero bueno simplemente comentaros que va a salir con esta arma que pinta pues muy bien para ella obviamente porque siempre hace lo mismo así nada espero que os haya gustado el vídeo espero que sea ha sido pues lo más claro posible como digo tenéis el gameplay para ver las habilidades y que todo concuerde con la información que hemos visto y si en verdad os ha gustado y os ha servido y me explicado bien pues me gustaría que me dejaseis una suscripción y un like que ayude muchísimo es realmente gratis y si tenéis cualquier tipo de duda preguntadme en los comentarios que no pasa absolutamente nada y yo os contesto si puedo obviamente a lo mejor hacen cambios y cuando los hagan traer el vídeo de cambios a sene si en verdad surgen vale así que nada simplemente eso que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro estoy viendo muchas gracias por el apoyo como siempre todo